Si os quieren conquistar Tengo algo que contarles, desde ahora quiero ser Todas mis pasas se van Bailando con billetes, con la banda de petitos ¿Cómo no lo va a lograr? Bailando con billetes, con la banda de petitos ¿Cómo no lo va a respetar? Yo que me voy a matar Por convicciones ajenas Y si acaso alguien murió Eso confirma la regla De todas esas tendencias Nunca nos llevan a nada Desde ahora en nada Los tomándolas para su casa Bailando con billetes, con la banda de petitos ¿Cómo no lo va a lograr? Bailando con billetes, con la banda de petitos ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar Bailando con billetes, con la banda de petitos El que te dice que el baile solo es una diversión Y artista extranjero se lleva a la comisión Pues quitaré el miedo a sentirme en la vanguardia Sientaré que irán y lloro para la vera Ya que pase Bailando con billetes, con la banda de petitos ¿Cómo no lo va a lograr? Bailando con billetes, con la banda de petitos ¿Cómo no lo va a respetar? Para yo tiro a la piedra No estoy libre de pecar Como todas las noticias también me maleducarán Para yo estoy grandecito para decidir mi vida Y en los años contratos creo que ya fue a gran medida Bailando con billetes, con la banda de petitos